Ricardones para la cima Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que siempre estuvo ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que ya había corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero era ahí lo malo No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos En peligro de extinción De esos que van serenata Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comience el mes de enero Y se renueve el año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.